Se me quita el sueño que tú estés conmigo Con tu boquita y tu sonrisa Es la clave que da tú nuestra canción Para darle armonía a mi corazón Suéltalo Es mi todo y es mi vida Siempre la chica que me inspira Tú has armado un pentagrama en mi interior Y me elevas a este cielo por tu amor Dame un poquito de ti, que yo te quiero pa' mí Que tú eres parte de mí, sin ti no podría vivir Dame un poquito de ti, que yo te quiero pa' mí Que tú eres parte de mí, sin ti no podría vivir Dame un poquito de tus besos Un poquito de tu alma y de tu pelo Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Ay, dame un poquito, ay, dame de tu amor Tú eres la niña que quiero tener en mi corazón Tú naciste para mí, al igual yo pa' ti Con tan solo una mirada tú me haces esto Y quiero tenerte, en tu punto con placer Te decirte que lo nuestro durará para siempre mi amor La dueña de mi corazón y los besos que me dan me llenan de ilusión Quiero tenerte, en tu punto con placer Te decirte que lo nuestro durará para siempre mi amor La dueña de mi corazón y el cariño que me dan me llenan de ilusión Dame un poquito de ti, que yo te quiero pa' mí Que tú eres parte de mí, sin ti no podría vivir Dame un poquito de ti, que yo te quiero pa' mí Que tú eres parte de mí, sin ti no podría vivir Oye niña quiero un poquito, un poquito de tu cuerpito Que me haga sentir bonito y me lleve hasta el cielito Caminar en son de la arena Que todos conozcan a mi hermosa sirena Es que tú eres la más bella, más bella, la que me hipnotiza, la que me envenena Tú me robaste el corazón Y ahora eres mi chiquita bombón Tú me llenaste de ilusión Y ahora tienes todo mi amor Para ti, solo a ti Ay, yo te quiero baby girl Suéltalo Y gracias al destino que te puse en mi camino Ya lo pegué un momento que he vivido aquí conmigo En tu ilusión es mi despertar A ti te entrego todo, mami Sin mirar atrás Para ti, solo a ti Ay, yo te quiero baby girl Ay, yo te quiero Dame un poquito de ti Que yo te quiero pa' mí Que tú eres parte de mí Sin ti no podría vivir Dame un poquito de ti Que yo te quiero pa' mí Que tú eres parte de mí Sin ti no podría vivir Nuevamente, renovando el sistema I'm Dari junto a MK2, MK2, Dante Studios Dante Studios Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil